¿Qué tal? Estamos muy contentos con el lanzamiento de Que Momento, ya salió hace una semana y media Te cuento que ya estamos llegando a casi las 2000 reproducciones, así que para nosotros es mucho, es mucha alegría Así que bueno, estamos expectantes ahora por empezar a tocar lo que es el 2019 ¿Dónde se filmó? ¿A qué momento? Se filmó acá en Cabrera, en varias locaciones acá del pueblo Tratamos de buscar acá para no tener que viajar y achicar costos, así que se filmó todo acá ¿Cuánto mantienen la cantidad de integrantes, Volá? Actualmente estamos con 8 integrantes, sí, más o menos siempre mantenemos el número ahí ¿Los de Dehesa cómo están? Los de Dehesa están firmes ahí, tenemos a uno que ya se fue de Dehesa, pero está en Río Cuarto ahora Y Guille Palacio también sigue por favor ¿Tienes momentos para incorporar este año? No, por ahora estamos los 8 que estamos, así que por ahora seguimos como venimos ¿Qué momento se lanzó, pero hay otra canción escribiéndose, otro cover ensayando? Estamos preparando el disco que se viene ahora en marzo o abril, ya se viene el disco Este sería como una pizca del disco que se va a venir en marzo o abril aproximadamente Que también va a venir con otro corte, con video, todo de nuevo ¿Habría temas grabados o están por grabar? Están listos ya, falta lo que es mezcla y masterización ¿El disco tiene un nombre ya? Se va a llamar Caótico ¿Caótico? ¿Por qué? ¿Cómo lo eligieron? Lo que es el nombre tiene parte también de uno de los temas Y nos pareció que está bueno por el tema del caos, un caos de cumbia ¿Siguen con la onda cumbia, el mezclado trap o siguen con cumbia? No, el trap todavía no ingresó a la banda, pero no, sí, sí, siempre firme a la cumbia ¿Has hallado el trap o no? No, todavía no hay nada, no hay nada Sigue firme a la cumbia, nosotros somos los salmones de la cumbia Bien, en cuanto a las actuaciones del verano, ¿cómo venimos? Actuaciones del verano, bien, tenemos, bueno, fecha ahora en febrero Tenemos algunas fechas y lo que sí tenemos confirmado ya es seguro Que vamos a tocar acá en General Cabrera, en los carnavales, el 3 de marzo En cuanto al estado civil en general de la banda, ¿cómo está ahí? Ahí anda, algunos casados, algunos solteros, pero bien, todo bien ¿Cómo los agarra el 2019? ¿Hay alguno todavía soltero? Sí, hay alguno soltero, sí, si las chicas quieren aprovechar ¿De esa quién quedó? De esa está Guillermo Palacio en trombón ¿Se va a sustentar el otro, el chico Karim? Karim, está en Río Cuarto, pero sigue tocando Ah, sigue tocando Sí, sí, sí Bien, ¿algo más para agregar? Nada más, saludar a toda la gente, a toda tu audiencia Y bueno, desearle un 2019 muy lindo, muy bueno Gracias por ver el video